Hermosuras, ando aquí tempranito en el Valle de los Sueños, voy a hacer mi comprita diaria Y bueno, como casi siempre, no mucho así bonito, bueno este papel está bonito Especialmente cuando haga 24 horas con Ariel, ya podemos decorar ahí con ese papel y tapiz Y bueno, hermosuras, ¿qué creen? Tenemos puntos para irnos a redimir premios, premios, premios Pásense, pásense todos, hermosuras, vamos a empezar aquí a redimir Pegatinas, este es un mueblecito yo creo, oh, es para vender helados Moneditas de luna, por supuesto Ok, tenemos aquí un reloj de Mickey Mouse Bueno, tengo muchas monedas, pero vámonos a la skin de Daisy Antes de que se me acaben todas las fichas, hermosuras Y me quede yo otra vez sin la skin de Daisy Uh, este me encanta también, para vender pretzels Genial, 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 genial Hey, ahora sí ya nos quedamos sin nada Pero redimimos bastantísimos premios No sé, hermosuras, no les prometo trabajar hoy mucho en eso del evento Buenos días, Simba Porque en realidad lo que quiero hacer ¿Qué les parece si vamos a tratar de desbloquear a Rapunzel? Porque una hermosura en los comentarios me dijo que había visto la torre de Rapunzel Aquí, mientras yo estaba haciendo el gameplay Y yo ni cuenta me había dado a André Lovers que ahí tenía la torre Entonces voy aquí a ir a explorar Bueno, por aquí no puede ser, tiene que ser aquí por el El enredado salvaje Por aquí tiene que ser que está la torre de Rapunzel Ah, la veo en el mapa Bueno, al menos eso creo Ok, síganme los buenos Vamos aquí Oh, por cierto, estoy haciendo un poco de trabajo aquí en la Isla de la Eternidad Y ya estoy empezando aquí a guardar todas las cosas ya un poco más en orden Todavía no tan en orden como lo tenemos todo allá en el Valle de los Sueños Pero ya, ya, para allá vamos Porque ya abrimos demasiadas tierras por aquí Bueno, vamos a desbloquear nuevos peces A ver dónde está mi caña de pescar por aquí Vamos a ver qué tipos de peces Hola, Úrsula Ah, no, eso no tenemos Ok, vamos a ver qué quiere Úrsula André, ¿te gustaría hacer un negocio conmigo? Ajá Me haces unos cupcakes de sirena Y me los das Y yo luego te doy alguito Bueno, hermosuras, no sé, es un poco extraño Esa tarea que me dio Úrsula Para qué quiere cupcakes de sirena Pero lo podemos hacer No hay problema ¡Uuuh! ¡Y la eléctrica! Esa no la teníamos, esa la desbloqueamos Vamos a ver qué quiere Úrsula todavía ¡Oh! ¡Quieren lo mismo! Ajá Me dijo lo mismo, exactamente lo mismo ¡Qué extraño! ¿Será que es parte del update? Que ahora se les queda ahí su tarea pendiente Hasta que la hagamos ¿O será un glitch? Porque la vez pasada que jugamos Había muchísimos glitches Ok La torre de Rapunzel No la veo ¡Ah! ¡Pero veo a Agrabah! Allá en la distancia Veo la tierra de Jazmín y Aladín Tenemos plantas carnívoras Es otra cosa que desbloqueamos aquí en las tierras ¡Ah! ¡La torre de Rapunzel! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Andre Lovers! Ya me dieron demasiadas ganas de desbloquear a Rapunzel Tras de que ya, ya hace tiempo tenía muchísimas ganas de desbloquearla Pero ahora con eso que veo la torre aquí en vivo y a todo color ¡Uh! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Wow! ¡Andre Lovers! ¡Qué emoción! Bueno, es que también la vez pasada que desbloqueamos todas estas tierras Andábamos haciendo 24 horas con Daisy Y andábamos ocupados en otra cosa Entonces, pues casi no pudimos investigar muy bien estas tierras Y... ¡Uh! ¡Más plantas carnívoras! Y tenemos aquí estos capibarras que yo no sé qué comerán Porque ya les he tratado de dar cosas y no les gusta Voy a darle estos frijoles ¡No! ¡No les gustan! ¿Será que les tengo que cocinar? Podría ser que sea que les tengo que cocinar comida de pura calidad Como a los cuervos allá en el Valle de los Sueños ¡Hola Bestia! ¿Cómo te va? ¡Uh! ¡Uy! Parte del evento... ¡Uy! Esa era más bien nueva Pero bueno, parte del evento es darle regalos a Bestia A ver, a ver, ojalá tenga algo que le gusta ¡No! ¡No tengo nada de lo que quiere! ¡Qué lástima Andre Lovers! Porque hubiéramos podido salir de esa tarea ya mismo El mundo es muy grande y yo soy tan pequeña Estoy tan alto Pero no tengo miedo de caerme Ahora estoy en el suelo, pero estoy de pie ¡Uh! ¡Qué bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje! Esa metáfora Muy asertivo ese comentario, hermosuras Me gustó, me gustó Porque generalmente cuando uno ya va subiendo, subiendo Va llegando entre más alto Más miedo da caerse uno de donde ha llegado Y bueno, me gusta, me gusta ese mensaje Para nuestra superación personal ¡Qué profundo está! ¡Qué profundo, hermosuras! Me gustó Ok, vámonos por aquí ¡Ah! ¡Tenemos para abrir! Si se puede, ¿por qué no hacerlo? ¡Vamos aquí! ¿Tenemos? ¿Tenemos? ¡Sí! 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 ¡Tenemos! Iba a decir, tenemos la neblina necesaria Y bueno, parece que también teníamos todos los credenciales necesarios Cayeron los muros Y nosotros pudimos aquí avanzar Con todas las de la ley Con toda confianza Con toda facilidad La nueva tierra, qué bonito Vamos a arreglar aquí el pozo teleportador Porque está inmenso este lugar, hermosuras ¡Les cuento! Y yo creo que esa está más grande que el Valle de los Sueños Me atrevería a decir ¡Ay no! Pensé que eran arenas movedizas Pero no, yo creo que es un pez Vamos a ver Debe ser un pez sumamente interesante Como un pez de lava ¡Uy! ¡Es un escorpión! Esto será lava de volcán Será arena movediza ¿Qué será? Pero tenemos nuevas plantas Un cactus A ver si hay aquí nuevas piedras preciosas ¡Oh! ¡Es bronce! ¡Eso! ¡No lo teníamos! Cactus ¡Uy! Cuidado, no me quiero espinar ¡Wow! Hay tanto que ver aquí en estas nuevas tierras Que se nos va a hacer este asunto ¿Qué será esto? Esto ya es como extraterrestre O algo así Ya eso como que no es de este mundo De esta tierra Me gusta que tenemos más arenas para conseguir aquí más neblina A ver, ¿es rompecabezas o es memoria? ¡Ah! Yo creo que es del diario de Gastón Porque dice que extraña a Lefou Extraña a alguien que le diga que no es el mejor Ese tiene que ser nada más y nada menos que Gastón ¡Uy! Más, 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 más Más tierras que abrir Más lugares que conocer ¡Yay! ¡Ay! Alguien naufragó aquí en la arena ¿Será que esto antes era mar? ¡Ay no! Ya se me llenó ¡No! ¡Chila! Yo creo que esta es la casa de Gastón Mínimo, mínimo Es su lugar ese donde toma su cerveza y esas cosas Tiene que ser, tiene que ser Aunque también podría ser de Rapunzel Porque ahí también tenían ahí un lugar así como de De hombres guerreros ahí Que se iban a tomar sus bebidas allá al final del día Ok, vamos a ver Tenemos, tenemos más diario No, este es Gastón Esta es la letra de Gastón Hermosuras, esta no es la letra de Rapunzel ¡Uy! Tiene mala ortografía Gastón Con razón porque Dice que no le gusta leer libros Porque no tienen dibujos Quiere decir que es muy visual Gastón Como que él aprende mejor mediante dibujos Y como que eso de la escritura no se le da A ver, otra Otra página Esta dice Sí, sí, definitivamente Hermosuras Muchas, muchas faltas de ortografía Dice Gastón No sé Gastón no necesita libros Pero aún así Me gusta Escribir mis pensamientos Eso está como Como Debatible Como dicen Eso de que no necesita libros Gastón Bueno No importa Hermosuras Ese no es nuestro Asuntito ahorita Nuestro asuntito es Encontrar a Rapunzel Y pues investigar estas nuevas tierras Que estamos encontrando También Entonces yo voy a ir dejando Aquí todos mis Mis nuevos descubrimientos Que no me van a caber Y por aquí estaba dejando yo Piedras preciosas Canela Ah, no Aquí estaba poniendo yo la comida Ok, abramos poquitito Uh, este no lo teníamos Me gusta cuando me salen muebles Que no tenía Ok, muchos zafiros A ver si ya conocemos este pez Oh, sí Es la misma anguela Que nos había salido antes Este es raro Difícil de conseguir Uh, ese no No se había salido Es una piraña Yikes A mil leguas Entonces de ese río No quiero caerme Ni por nada Del mundo allá adentro Hermosuras Por allá Anta bestia Y no quiero Que se me pierda Bestia ¿A dónde vas? Como parte de las tareas Es darle regalos A bestia No vaya a ser Que se me vaya a perder Y Uh, aquí la de esa Ya la tenemos Que se me vaya a perder Y no podamos Darle los regalos Esta Este debe ser Diario de Rapunzel Vamos a ver Ya les conozco la letra Sí Este es de Rapunzel Y dice que le encanta El pasto debajo de sus pies Oler las flores Y que ella no acepta derrota Wow Me gusta Me gusta el pensamiento de Rapunzel Ay, qué lindas Las buenas amigas Daisy y Minnie Vinieron a comer juntas Aquí al restaurante de Remy Y bueno Yo le voy a dar Su paleta A Daisy Que fue lo que ordenó Se vinieron aquí A comer Sus postrecitos Ok, terminamos esta tarea Oh, y también tengo que hablar aquí Con Sorry Ok, tenemos esos puntillos ¿Quién sabe si ya puedo abrir aquí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¡Yay! Por fin Hermosuras ¿Cuánto nos costó que nos dejaran abrir aquí este trámito? Si ni siquiera es tan grande ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué no quería Merlin que lo pudiéramos abrir? ¡Wow! ¡Qué linda vista! ¡Y qué interesante esa fruta! Diario, diario, diario Ok, este es el mío Esa es mi letra Y dice Estas ruinas son impresionantes Me siento tan chiquita Pues sí, la verdad Eso sí es cierto Está súper grande aquí este terreno Ay, también hay para investigar Pero bueno Vamos a abrir este también No Ese no me dejó Merlin No sé, hermosuras Si meterme a investigar aquí O irme a buscar a Rapunzel Pero bueno No El video de hoy es Desbloqueando a Rapunzel Y yo no hago clickbait En eso estamos Andamos tratando de desbloquear a Rapunzel Lo que pasa es que No encuentro cómo Aquí hay un barco en el mapa Por aquí no habíamos andado Pero esto es Agrabah ¿Será que ya desbloqueamos ese lugar también? Pareciera Como que ya más o menos desbloqueamos Aunque sea la parte de atrás, diría yo Uy, yo creo que sí Porque me dejó irme aquí al teleportador Ah, este es El lugar de Agrabah Entonces sí Ya tenemos acceso aquí A este castillo Bueno, no creo que podamos entrar No, no se puede entrar Seguro tenemos que arreglar ahí la entrada ¿Qué lejos se vino a vivir Gastón? Bueno, eso es en caso de que esa sea la casa de Gastón ¡Ay, tiene su tienda! Gastón Tiene su tienda pero todavía no la ha puesta a funcionar No le conocía yo a Gastón Esa habilidad de negociante Ojalá no me pierda hermosuras Porque ya ando aquí en unas tierras Que no se parecen definitivamente Mejor me teleporto otra vez A ver, por aquí Uy, están súper bonitas Estas cascadas de agua Me encantan ¡Otro barco! ¡Wow! ¡Otro naufragio! ¡Hermosuras! ¿Qué es este misterio? ¡Hermosuras! 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 ¿Qué estoy viendo? ¡¿Qué estoy viendo?! ¡¿Qué estoy viendo?! ¡Es Rapunzel! ¡Ay! ¿Quién eres? No eres uno de mis amigos de la selva Eres una persona Ah, hola Este, bueno ¿Por qué te sorprendes de ver a una persona? ¡Hi! ¡Ay, es que no he visto a nadie aquí desde que este lugar se transformó en una selva! Solo tengo amigos de la selva aquí ¿Tú sabes? Esos animalitos que andan ahí en cuatro patas Bueno, mucho gusto en conocerte ¡Hi! Yo soy Andre ¿Ah? Ah, yo soy Rapunzel Ah, me pregunto si este lugar será peligroso así como dice Mamá Gotel que es Ay, Andre ¿Vieres que un día me desperté en mi torre y ya nadie venía a visitarme? Ni siquiera Mamá Gotel Oh, ¿quiere decir que Mamá Gotel te venía a visitar aquí antes? Bueno, Rapunzel Fíjate que estoy buscando la joya del tiempo Ah, bueno Mira, Andre ¿Te fijas aquí en estas piedras? Tenemos que quitarlas Oh, bueno Tenemos tarea, Andrenoverse Necesitamos quitar aquí estas piedras Ah, pero ya puedo Ya puedo, así de fácil Ah, qué bien Pensé que iba a tener que irme a hacer ahí varias tareas para quitarlas Pero no, hace mucho que mejor Capaz que hasta podemos desbloquear a Rapunzel aquí quitando estas cosas Vamos a ver qué dice el diario Amo el sol, amo el canto de las hojas Amo la risa del agua Ah, uh, estaba contenta Rapunzel por aquí Ay, Andre, qué rápido quitaste todo eso Ay, qué bueno Vamos a buscar mis pinturas Estaba ahí detrás de esa puerta ¿Y quién las puso ahí? Ah, yo creo que Mamá Gotel Lo que pasa es que yo veía las luces de la aldea Y un día Mamá Gotel se enojó Y dijo que yo era una malagradecida Y me quitó mis pinturas Ah, Rapunzel Pero no te preocupes Mira, las vamos a recuperar Ok Tengo aquí una misión de ir a recuperar ahí Bueno, te tengo que ir a buscar más de esas piedras Que quebramos Pero creo que la misión es para recuperar las pinturas de Rapunzel Ay, no Me debería haber fijado muy bien dónde estaba Rapunzel Porque ahora cuando tenga que buscarla otra vez Para decirle que ya quité todas estas piedras No las voy a encontrar Ay, no ¿Cómo voy a hacer para encontrar a Rapunzel otra vez? Uh, tenemos memoria Andaba haciendo aquí unas tareillas por el Valle de los Sueños Y que me encuentro esa memoria de Toy Story Uh, por aquí hay otra también De Ariel, de Ariel, de Ariel, de Ariel Bueno, dije que no iba a hacer tareas del evento Pero tenía que terminar estas rápidamente Ahora ya podemos dejar de andar aquí con Vesca Porque leí todos sus regalos Bueno, pero ahora sí Devolvámonos para la Isla de la Eternidad Porque, uy, aquí ojalá este sea el que me falta Ya, ya tenemos lo que nos encargó Rapunzel Bueno, ahora encontrarla ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, por aquí hay agua Tiene que ser por alguno de estos lugares Cascada Oh, aquí está Aquí está, aquí está el Rapunzel Perfecto No sé si no me había fijado Eh, si ha estado ahí Si ha estado ahí todo el tiempo en el mapa ¿Y yo no me había fijado o qué será? Pero bueno, el asunto es que ahora ya aparece ahí en el mapa Aunque yo para leer mapas no soy muy porro que digamos Yo sé lo que te digo Decía Mamá Gotel Y casi que me convence, dice Rapunzel Pero no Yo creo que debo escuchar mi propio corazón Muy sabia, Rapunzel Hermosuras, les cuento A ver, a ver, a ver, a ver Otra vez me perdí Está aquí por favor Voy a tener que poner el polvito mágico Que me guíe porque no, no lo encuentro Así mejor nos vemos facilito, facilito Ah, es que tenía yo que poner las piezas y armar algo y no lo hice Ok, tenemos un problema, Hermosuras No me sale la misión Al menos que sea en la otra mesa de crafteo Estoy segura que yo había dejado una por aquí Yo me acuerdo, yo me acuerdo Pero ¿dónde está? No está Ok, bueno, voy a poner una entonces A ver, a ver, si puedo hacer la tarea de Rapunzel Ah, sí, aquí está Ah, bueno, entonces es que esa que está ahí por la playa es especial Lo podemos hacer así como que cualquier cosa Tiene que ser específico Bueno, ahora sí, Hermosuras Síganme porque nos vamos a tratar de desbloquear a Rapunzel Qué bonito este lugar Qué fresco se siente con el ruido de la cascada Desbloqueo aquí esta puerta Ok, uy, qué emocionante Qué emocionante Qué vamos a ver Me encanta encontrar lugares secretos Que tenemos por aquí Ah, bueno, esto es lo que yo había hecho ahí en mi mesa de crafteo Eso no es gran cosa Y... ¿Pero qué será esto? Parece el sol de Rapunzel Uy, qué misterioso André Lovers, ¿qué es esto? Rapunzel ¿Qué es esto? Mira, André, ¿no se te parece eso a un reloj? Ah, sí, tienes razón Sí, 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 sí se me parece Pero... Ah, se está moviendo Se está moviendo Uh Ahora sí Ya ahora funciona este reloj Ahora sí Antes no funcionaba Pero ahora Veo que está dando la hora por ahí ¿Y qué tengo que hacer yo? Perseguirlo Agarrarlo Ok Porque me dijeron que tenía que investigarlo Pero... Pero yo... Oh Ok, ok Ya me dejó agarrarlo Tenemos que ponerlo Uh Dice que lo tengo que poner aquí Es como... Me recuerdan las orbes del Valle de los Sueños Pero no... No me está funcionando Ok, ya Bueno, Rapunzel Ya lo puse ahí ¿Qué más puedo hacer? Ay, no Tenemos que ir a buscar más cosas Más artefactos Bueno, qué dicha que rapidito los encontré Yo decía No En esta isla todo es muy difícil de encontrar Y este se me quiere escapar Pero lo vamos a agarrar A lo menos que anda aquí mi patineta Que no se me vaya a acabar Y es que por ahí viene otro Por ahí viene otro Pero no quiero que se me vaya este Bueno Vamos a agarrar este Este por lo menos no anda corriendo Ok, súper ¡Hay más! ¡Hola, Miki! ¡Uy! Y capaz que andan por todo lado Por aquí también ¡Y aquí anda! ¡Aquí anda este! ¡Gastón! ¡Ya está! ¡Muy tranquilo! ¡Uy! ¡El pez esqueleto! Allá está haciéndose el muy disimulado Gastón Pero yo creo que ya me vio ¡Uy, no! Hermosuras Ya nos vio Gastón Pero bueno Yo quiero desbloquear más peces primero Además Hoy no se trata de Gastón Hoy se trata de Rapunzel ¡Ay! ¿Qué es ese animalejo? ¿Qué animalejos más extraños que estamos viendo aquí? ¡Uy, no! ¡Otro! Andrea Lovers Yo me voy a hacer la desentendida Ahí con Gastón Yo sé que está bien lo que estoy haciendo Pero yo me voy a hacer la desentendida Ahí está haciendo sus ejercicios Yo ahorita no le vamos a poner atención Primero porque es muy creído Y no vaya a ser que se crea más Y segundo porque ahorita no No es con él el asunto Hoy estamos dedicados a Rapunzel Y... ¡Uy! No me dejó abrir esa puerta ¿Cómo andamos de neblina? Ah, sí, es que ya tenemos muy poquita ¡Ah! ¡Por allá vinieron volando! ¡Con permiso! Ok, perfecto ¡Uy! ¡Memoria! ¿Será memoria? ¿Será diario? ¡Moneda! ¡Ah! ¡Por ahí vi! ¡Por ahí vi de esos que andan volando! ¡Que no se me vaya! ¡Que no se me vaya! ¡Ajá! ¡Te atrapé! Hora de darle la buena noticia A Rapunzel ¡Uy! ¡Ojalá ya con esto lo pueda desbloquear! Porque ya se me está acabando el tiempo del gameplay ¡Hola Rapunzel! Por fin encontré estos traviesillos Habían unos muy traviesos Te cuento No sé qué tenemos que hacer ahora Ah, yo creo que esta es la estatua de la que me estaba hablando No creo que tenía que ir a donde estaba la estatua de la isla flotadora Pero yo no la encontraba Pero bueno, es esta Es esta ¡Uy! 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 Y tenemos Tenemos artefacto Tenemos Tenemos Ah, ¿Quién más tiene diario? Ah, este es mío ¡Mamagotel! Anda por aquí haciendo de las suyas Pero yo no se lo permití ¡Ah! Mamagotel nos engañó Lo mejor dicho Engañó a Rapunzel Y ahí no estaba la joya del tiempo Pero no importa, hermosuras Porque dice que vamos a irnos a encontrar con Rapunzel en su torre Lo que me hace pensar que ya la desbloqueamos O por lo menos estamos a punto de desbloquearla ¿Dónde está la torre? Ah, aquí, aquí, aquí ¡Ay, André! No se puede subir en la torre Esta ya tiene mucho musgo y está resbaladiza Tengo una idea Mejor nos vamos de aquí No, 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 Rapunzel No podemos darnos por vencidas fácilmente Con una cuerda podemos subir Está bien, André Te ayudaré Yo cuido la torre en lo que tú encuentras la cuerda Ok, me parece bien Ok, vamos a arreglar este teleportador Y de una vez aquí, este La tienda de Biffin ¡Uh! Vende brócoli A ver qué más vende Qué más vende ¡Oh! Chiles y melón Bueno, chiles ya vendía en el Valle de los Sueños Pero el melón es nuevo Ok, pero yo ando buscando lo que me encargó Rapunzel Y dice que estaba cerca del oasis Que teníamos que ir a escarbar Aquí no sé si tenemos que escarbar allá No es loco nada más Y que nos vayan saliendo cosas Pareciera Rapunzel específicamente me encargó semillas ¡Ah! ¿Serán estas? Podrían ser estas No, porque ahí dice escarbar ¡Uy! ¡Una cobra! ¡Ay! ¡Se salió! Mejor no hubiera quitado aquí estas Estos cristales Se salió Y allá va Pero volada ¿O serán estas? ¿Esta? Yo creo que esta sí puede ser una ¡Uy! ¡Por fin! ¡Ay! Hermosuras ¡Qué dicha! Ya estaba yo a punto de darme por vencida ¡Otras! ¡Uy! Un grupito más Un grupito más Aquí está, aquí está Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos ¡Rapunzel! ¡Las encontré! ¡Qué bueno, André! Entonces ahora tenemos que quitar esto de aquí A ver, ¿qué dice aquí? ¡Ah! Es que vamos a hacer como Vamos a hacerle aquí como Este ¿Cómo es que se llama ese cuento? Pulgarcito El que se subió así en una ¿Cómo se llama ese cuento? Yo creo que es Pulgarcito No, no es Pulgarcito No sé El que se subió Que fue al castillo Donde había un gigante André Lover Si ustedes saben cuál es ese cuento Pónganmelo ahí en los comentarios Porque es que En inglés se llama Jack and the Beanstalk Pero en español Yo creo que era Pulgarcito Pero tal vez no Uy, aquí hay un tornado ¡Qué raro! ¿Qué pasaría aquí? Está en la torre de Rapunzel Mamagotel seguro Tuvo algo que ver con esto ¡Oh! Ah, no, es mi diario Ah, estaba yo desde Desde antes Del gran olvido Ya yo estaba preocupada por Rapunzel Porque decía yo Que no confiaba yo En que Mamagotel La estuviera tratando bien Y este está de adorno Aquí nada más Porque no hace nada Ok, dice que ya no hay nada más aquí Que tenemos que hablar con Rapunzel ¿Y qué dice Rapunzel? ¿Tiene que ser algo aquí? Tiene que haber algo aquí Ah, bueno ¡Oh! ¿Qué fue eso? El espíritu de Mamagotel Pero está hecha como de arena Rapunzel 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 Déjame entrar Habla con ella, Rapunzel Rapunzel Debes prometerme Que nunca te irás de la torre Sé honesta con ella Sé honesta con ella, Rapunzel Está bien Mira, querida Es muy peligroso En la tierra de los humanos Mamagotel Ya no te creo Tú me engañaste Me dijiste muchas mentiras ¡Uh! ¡Ah! ¡Andre Lovers! ¡Yay! Parece que ya Nos deshicimos de El El hechizo Y bueno Ya terminé aquí Mi tarea con May Que te una vez Le vamos a decir Y bueno Goodbye Ya Ya terminamos de andar con él Ok Hermosuras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quitaron esas Arenas Que eran como mágicas Y yo creo que Ya Rapunzel Es libre Porque le dijo Lo que necesitaba Decirle a Mamagotel Pero ¿Dónde está la joya? ¿Será esta? No me deja interactuar O sí Sí se me deja Ok Súper Ahí está Es la joya ¡Uy! ¡Yay! Yo creo que ya tiene mucho poder Ahora sí Mi Mi reloj de arena Súper poderoso Pero bueno Todavía no hemos desbloqueado A Rapunzel Que yo sepa Mira a Rapunzel Tus pinturas ¡Andrea! ¡Los encontraste! ¡Ay no! No puedo creer que Estaban todo este tiempo Y completamos la torre Hermosuras ¡Uy! Y ahora de una vez Nos dieron una tarea De Mirabel ¡Ahora sí! Desbloqueamos A Rapunzel Oficialmente No nos hicieron así Ningún ritual Ni como De la salida del pozo Y esas cosas Así es que Hasta aquí Vamos a llegar Con el gameplay De hoy Hermosuras De la salida del pozo